El pasado sábado 31 de mayo, por la tarde, en la ciudad de Mátaro, se celebró la quinta prueba del circuito Rexona Street Run 10 kilómetros. Único circuito que hay en España de pruebas en ruta homologadas de 10 kilómetros, organizado por la Real Federación Española de Athletismo y el grupo A3 Media. Aquí vemos imágenes previas al momento de la salida y ahora vamos a escuchar unas declaraciones del alcalde de la ciudad organizadora, Mátaro. Esto es un hito para nosotros, por eso que estamos abiertos como escenario, en este magnífico escenario que es nuestra ciudad frente al mar, a que se lleven a cabo competiciones de primer orden. Y para nosotros esta que se hace en ocho capitales de toda España, el que venga ahora de Madrid y la siguiente ya sea Palma, creo que Balbacete y acaba en Valencia, para nosotros una satisfacción para poneros, encantados de poner este escenario para Rexona Street Run. Nosotros hemos puesto un circuito urbano que creo que va a ser muy bonito para los propios atletas y esperamos que la gente anime para que la competición pueda desarrollarse con toda normalidad este año y el año que viene. Para la ciudad esto es un acontecimiento importante y esperemos que se repita y que además la gente que compite salga contenta y la organización vea en nosotros una gente de confianza para con quien trabajar en el futuro. Que Rosa Morato elija esta carrera hecha en la ciudad de Mataró, evidentemente en su casa, donde va a jugar con el cariño del público, es muy importante. Y después de, además de que haya sido madre y que salga de esta lesión, le deseamos un éxito deportivo y que continúe con su larga carrera y nos dé además muchos éxitos. Me ha parecido estupendamente la organización. Además nos va a acompañar el tiempo porque hace una hora estaba medio lloviendo y ahora se cruza el sol. O sea que la idea es correr lo máximo que pueda y pasármelo bien. Han sido las palabras del alcalde de Mataró, Joan Mora y Bos y de una anónima corredora popular que nos han contado cómo afrontaban la competición. Ahí hemos visto el plano del recorrido, un recorrido lineal y además plano sin apenas ningún desnivel junto al mar. En una tarde fantástica para la práctica de la carrera a pie, del running, del atletismo, salida en el paseo de la marina para continuar por la antigua Nacional 2. Vamos a coger la avenida del Maresme, hay 5 kilómetros y vuelta, un recorrido de ida y vuelta, lineal, plano. Una tarde, ahí vemos, había descargado un poquito de lluvia, no se ve el movimiento de las hojas de los árboles. Así pues, sin viento, buena temperatura, buen clima y ahí ya tenemos al que sería la postre vencedor de la carrera, el dorsal 28, Enrique Luque, que se alterna al frente de la misma con el dorsal 345, Carlos Herrera. Los dos se habían puesto de acuerdo al principio, antes de la salida, para hacer la misma un poco a relevos, para buscar una marca, como luego nos dirá el vencedor, en torno a los 32 minutos. Enrique Luque, un aldeta ya en la categoría de veteranos de 35 años, un aldeta con unas buenas marcas, en pista de 14-21 en 5.000, 30-15 en 10.000 en pista, y uno ahora 6.57 en medio maratón, intentó ser atleta de élite hace unos años, luego lo dejó y ahora ha vuelto a retomarlo ya en la categoría de veteranos y centrado más en las pruebas en ruta, haciendo otro tipo de atletismo, digamos, de otra manera, no enfocado a los resultados en la pista, hicimos buenas marcas, un aldeta prometedor, llegó a participar en varios campeonatos de España de cross individual y por equipos, el nacido en Antequera, en Andalucía, residente en Cataluña. Aquí vemos como ya se ha despegado de Carlos Herreras, que tuvo unos problemas físicos que le impidieron poder acompañar a Enrique. Ahí ha sido el kilómetro 5, punto en el que daba la vuelta, y aquí tenemos a la verdadera protagonista de la jornada, el dorsal 1, ni más ni menos que Rosa Morato, un atleta que tuvo el récord de España de 3.000 obstáculos, que tuvo el récord de España de 10 kilómetros en ruta, atleta que ha sido 6 veces campeona de España de 3.000 metros obstáculos, 5 veces campeona de España de cross, que ha acudido a dos Juegos Olímpicos, dos campeonatos del mundo, dos campeonatos de Europa, dos campeonatos iberoamericanos, ni más ni menos que a ocho campeonatos del mundo de cross, y a nueve campeonatos de Europa de cross, habiendo sido segunda clasificada medalla de plata, tanto en los años 2007 como 2009. Rosa ha estado apartada del atletismo de alto nivel durante más de tres años, por culpa de las lesiones, principalmente en los músculos isquiotibiales, harta ya un poco de tanta lesión, el año pasado fue madre, y ahora está volviendo a la competición, y se ha tomado esta prueba, la quinta del circuito Resona Street Run, disputada en su localidad en Mátaro, como un retorno a la competición. Ahí la vemos en todo momento, acompañada por el dorsal 5, su marido, Paul Guillén, un atleta también destacado, de alto nivel, ambos ya en el equipo New Balance, han pertenecido anteriormente, sobre todo Rosa, durante muchos años al Valencia, Terra y Mar, que la semana pasada se programara campeón de Europa por primera vez en su historia, ha ganado la Champions del atletismo, de clubes, y ahí vemos ya la parte final de la carrera, Enrique Luque, ya está volviendo, afronta el último kilómetro, acercarse a la meta, en una carrera en solitario, en la mayor parte del recorrido, y volvemos a ver un primer plano, de Rosa Morató, una magnífica noticia, la vuelta a la competición de esta atleta, de tan alto nivel, tan, sobre todo, muy querida por sus compañeros, un atleta que nunca ha dicho que no a una competición, un atleta siempre dispuesta a participar cuando se la ha requerido, y ahí está la llegada a meta de Enrique Luque, 32-28, al final fue el tiempo oficial, este es el segundo clasificado, Carlos Herreras, 33-17, no pudo seguir el ritmo de su compañero, ahí nos vemos saludándose, tercera posición, en una carrera un tanto sorprendente, ahí le tenemos a Deslán Huavi, decimos sorprendente porque pasó la primera parte en 18-32, y acabó ni más ni menos que en 15-23, y este es el cuarto clasificado, José María Fernández, primer M40 con 34-01. Ya en la parte final del recorrido, también Rosa, que había pasado en 5.000 los 5 kilómetros, en 17-43, un poquito fuerte quizá para el debut en esta su primera carrera, después de más de tres años, segundo parcial, 18-48, un poco más de un minuto, sin duda, es lo de menos, una magnífica noticia, luego nos dirá en las reflexiones, que la escucharemos, que se ha visto bien, y animada, a preparar el campeonato de Europa, llegada en 36-31 a la meta de Rosa, con su marido, Paul Guillén, esta es la segunda clasificada, de la Unión Colomensa, Monserrat Carazo, 37-47, 18-15 en la primera, cuarte, también un poquito fuerte, 19-32 en la segunda, tercera clasificada, Lisette Ortiz, 41-57, y cuarta, Clara de Melo, 42-06, ahí está Rosa con su niña, y, pues, quinto, magnífico, simplemente por el debut, la competición de Rosa Morato, esta competición, quinta del circuito, ha merecido la pena, ese es el podio, tres primeros clasificados, acompañados del responsable nacional, de fondo, en carretera, cross y montaña, José Ríos, que luego nos hablará largo y tendido sobre la carrera, él ha sido formado parte de la organización de esta carrera, y ha diseñado el circuito, así como también del próximo europeo de cross. Muy contenta, ha sido un poco duro, sobre todo a partir de mitad de carrera, que las piernas ya se han hincha un poquito, pero muy contenta, pues, por lo mismo, que llevaba tres años y medio sin un dorsal, y que tenía muchísimas ganas, que es muchísimo tiempo, muchas lesiones, y después también el embarazo, tampoco ha sido fácil el primer año, pero bueno, ahora los entrenamientos estaban saliendo bien, y ya empecé a buscar competiciones, pues, por eso, para empezar a competir un poquito. Empezar a entrenar, bueno, seguir entrenando, y luego en septiembre, octubre, ya empezar para intentar meterme al europeo, no sé si eso es una pretensión muy importante, pero con ganas de intentarlo. Hombre, para mí siempre correr aquí en Mataró, y poder ganar, pues, es especial, y más, bueno, siendo mi equipo de aquí de Mataró, con toda la gente de aquí, pues, la verdad es que sí, siempre es especial. Desde el principio, había quedado con Carlos Herreras, de ir a pasar a ritmo de 3-10, 3-12, o sea, es que, bueno, me ha comentado que no iba bien, y a partir del kilómetro 4, ha sido yo relativamente destacado, sí, la verdad es que bien. Yo creo que para la ciudad es un honor, ¿no?, poder tener el circuito de la Real Federación, Resona, y con la ayuda de tanto los Luis, como Río Runis, y el ayuntamiento, que podamos tirar este evento hacia adelante. Y lo que buscábamos era tener un buen circuito homologado, como hace siempre la federación, ¿no? Yo creo que es un circuito muy plano, para poder correr muy rápido, ¿no? La selección de maratón ya ha salido, tanto la de chicas como chicos, al final van a asistir todos los que han hecho mínima, en este caso, tres chicos y tres chicas, y bueno, en chicas tenemos un valor seguro, que es Alessandra Aguilar, que en los últimos años lo viene haciendo muy bien, y el año pasado ya fue quinta en el campeonato del mundo, y esperemos que pueda estar en posición de podio, ¿no? Y en chicos, pues bueno, tenemos a Landassen, que le costó entrar en maratón, pero que ya se ha cogido muy bien la distancia, Castillejo, que sale de la lesión, y veremos a ver cómo llega, y bueno, y Javier Guerra, que está cogiendo experiencia, el año pasado también ya asistió al Mundial, hizo el puesto 15, y yo creo que, bueno, que puede ser también un europeo, para que toda la gente que ha pasado ahora el maratón, pueda dar el salto. En principio, parte muy importante, gente con mínima asistirá, ¿no? Esperemos que tengamos problemas en todas las pruebas, lo que tenemos pautado es llevar, o tenemos tendencia a llevar mucha gente, se va a intentar llevar sobre unas 80 personas, que es lo que hemos valorado, que pueden tener la mínima. Yo creo que es muy importante completar equipos, pero también es muy importante llevar un cierto nivel a los campeonatos, tanto del mundo como de Europa, o Olimpiadas, como España ha hecho todos los años. Sí que relevo, ahora tenemos en categorías inferiores, gente que está subiendo con un nivel muy bueno, lo único que tenemos que ser pacientes y esperar, ¿no? No podemos, ni queremos desde la federación, que la gente llegue a la élite y esté un año o dos, sino queremos que vayan paso a paso, y que puedan estar el máximo posible de años, ¿no? Y con eso, para hacer eso y conseguirlo, hay que ir poco a poco, ¿no? Hemos escuchado las declaraciones de los vencedores y de José Ríos, la próxima prueba del circuito, el 7 de junio, sábado por la tarde, en Palma de Mallorca, capital de las Baleares. Así pues, sexta prueba, Palma de Mallorca.